¡Chalanero! ¡Chalanero! ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Ya me echáis de menos, ¿verdad? Sí, he estado unos días de descanso, en plena naturaleza, haciendo unas rutas de montaña. Fijaros dónde he estado. ¡Mmm! ¿Eh? Picos de Europa. Naranjo de Gulnes. Bueno, me he hecho unas travesías impresionantes. Y la verdad es que he disfrutado y he cargado mucho las pilas. Pues nada, hoy voy a ofreceros una nueva receta de temporada. Bonito encebollado con tomate. Es un plato muy rico, sencillo de preparar y lo más importante de todo, de temporada. Que ya sabéis que a mí me gusta mucho la cocina de temporada. Pues nada, os animo a que preparéis este nuevo plato del mar a vuestras mesas. Bonito encebollado con tomate. ¡Vamos a prepararlo! ¡Adelante! Bueno, pues comenzamos ya con la receta de bonito encebollado con tomate. Lo primero que tenemos que hacer es secar bien la rodaja de bonito. Para ello utilizaremos un papel absorbente y así le quitaremos toda la humedad. ¿Por qué? Pues porque ahora vamos a introducirlo en una cazuela con aceite y así evitaremos que salte en exceso. Tenemos que colocar la rodaja de bonito bien primero por una cara para que se dore bien y luego le daremos la vuelta para que también se dore por la otra cara. Un minuto y medio o dos por cada una de las caras. Luego retiraremos ya la rodaja y con los jugos que han quedado en la cazuela comenzaremos a dorar los ajos. Es importante que la parte de la cazuela donde están todos los jugos se vayan aprovechando perfectamente. Una vez que ya hemos añadido los ajos y han sofrito un poco, vamos a añadir el puerro cortado finamente también y la cebolla. Y empezaremos todo a dorarlo para que quede transparente y perfectamente. Si es necesario, podemos echarle un poco más de aceite de oliva, ya que nos lo puede pedir. La cuestión es que ahora esto tiene que estar unos minutines para que se haga perfectamente tanto la cebolla como el puerro. Y cuando ya tenga este aspecto transparente, pues bueno, le vamos a añadir el pimiento rojo y el pimiento verde. Como siempre, removeremos perfectamente para que los jugos se vayan mezclando. Bueno, ahora ya añadiremos la zanahoria cortada finamente para que se cueza bien y no quede demasiado dura. Es importante removerlo y dejarlo que se vaya haciendo, pero no a fuego muy fuerte. Que vaya soltando bien el jugo. Ahora ya, una vez que está la zanahoria ya cocidita, le vamos a añadir un poco de sal. Y también le vamos a añadir un poco de pimienta molida con un molinillo, que es como guarda perfectamente todo su sabor y su esencia. Bueno, removemos bien toda la mezcla y ya procedemos a colocar encima la rodaja de bonito, que si recordáis la hemos sofrito por cada cara un poco anteriormente. Bueno, pues ahora es el momento ya de meterla con las verduritas para que siga soltando el jugo y el sabor y se continúe haciendo. No nos interesa que se haga más de la cuenta el bonito, es un producto que está muy rico si no está muy hecho. Vamos a añadirle ahora el vino blanco y así la mezcla perfectamente va a sacar todo el alcohol y lo va a evaporar. Y va a conseguir que el sabor sea mucho más profundo y más rico. Bueno, cuando ya ha estado un poco por esa cara la rodaja de bonito, procedemos a darle la vuelta para hacerla también por la otra cara. Tened un poco de cuidado, que no os salte, puesto que este tipo de aceite está bastante caliente. Y bueno, ya lo removemos un poco, colocamos uniforme el bonito con la verdurita y lo vamos a dejar, nada, que se pase un minuto y medio o dos minutos. Momento en el cual procedemos a sacar de nuevo la rodaja de bonito, que realmente ahora ya estaría en su punto para comerla. Pero nos interesa que las verduras se hagan un poquitín más, liguen un poco más y además tenemos que añadirle ahora el tomate frito casero. Bueno, como sabéis, a mí me gusta hacer tomates fritos caseros de vez en cuando y tenerlos embotados y los tengo siempre preparados. Fijaros que yo ahora la rodaja de bonito la he cortado para tenerla mucho mejor e introducirlo posteriormente en toda la mezcla. Bueno, ya veis que introducimos el tomate frito, removemos bien con el resto de las verduritas, lo dejamos un minutín o dos para que coja bien todos los jugos y todos los sabores y ya procedemos a introducir la rodaja de bonito que yo previamente he cortado y he desespinado. Hay gente que le gusta ponerla entera, bien, eso para gustos hay colores. Ahí me gusta facilitar un poco al comensal y evitarle pues algunas espinas y que sea más agradable y fácil comerlo. Pero bueno, no hay ningún problema si colocamos la rodaja entera también. Añadimos bien todo y mezclamos de forma que quede el bonito uniformemente con la salsa de tomate. Como veo que me acepta un poco de agua, pues le voy a echar un poco de agua también para cubrir todo el bonito. Y nada, la verdad es que ya el plato está casi casi terminado. Solo debe estar en el fuego ya un minuto o dos para evitar el exceso de cocción del bonito. Tapamos y nada, lo dejamos ahí rebosar un minuto o dos, como os digo. Momento en el cual, fijaros que aspecto tan rico, pues procedemos a echarle el perejil. Si tenéis perejil fresco, mucho mejor. Yo hoy le voy a echar perejil seco. Y este es el aspecto final del bonito encebollado con tomate frito casero. Espero que os guste esta receta, la hagáis y vais a disfrutar del bonito en toda su plenitud. Espero que os guste. ¡Gracias! ¡Gracias!